Hola que tal amigos, les habla el Juan Hernández de la banda de blues para decirles que este es un sincero, sencillo homenaje para Charlie Montana y dice con una rola que se llama así, vaquero rocanrolero y dice Dicen que eres la bandota, que eres un rocanrolero y se te nota con tremenda mandota todo lleno de tatuajes y luego hasta traes aretes y tu playera de metálica, quien te viera pensaría que eres una estrella de rock pero nada imaginaba la neta te fuiste a ver a los tigres, al límite y a los tucanes vestido de cuero negro para apantallar Dabas el taponazo con el turonista mar Bailabas a sombrerazos como el piporro Siempre das el jacintazo Siempre das el piporrazo Eres la cura milparreal Eres el vaquero de la Malboro El vaquero rocanrolero Oye jacinto, jacinto metalero Siempre das el jacintazo Siempre das el piporrazo Eres la cura milparreal Eres la cura milparreal Eres el vaquero de la Malboro El vaquero rocanrolero Oye jacinto, jacinto metalero Oye jacinto, jacinto metalero Oye jacinto, jacinto metalero Donde quiera que te encuentres Que haya mucha luz en tu camino Charlie Montana